Víctor, te felicito Víctor por tener esa fuerza de expresar tus ideas, pero expresar la idea no es expresar la verdad, no necesariamente. ¿Y quién expresa la verdad? Eso tiene moral. Porque si yo estoy mintiendo, engañando, queriendo engordazar a la gente, no sé, ya no tengo moral, ¿entendés? Él convirtió, Víctor, hasta el mendicínico para hacer eso. Y creo que hasta toda mi vida le he dedicado a este trabajo y nadie me va a tirar de él en ese aspecto. Víctor, tú has trabajado conmigo, has trabajado en la universidad, eres joven, yo te felicito, estás ahorita en un ambiente político. Como todo ciudadano tiene derecho, hasta ahí, te felicito como ciudadano. Pero aquí hay dos cosas que aclarar. La universidad, si no se licencia, no va a funcionar, no va a tener examen de admisión. No existe ninguna ley que exonera a las universidades. Usted sabe, es un contexto nacional dentro de un contexto internacional. No es una situación del gobierno que quiera hacerlo así, o de un congresista que quiera cambiar la norma. Esto ya está establecido. Ahí, Víctor, ya no es verdad, de que digas, va a haber examen sin el licenciado. O sea, primero tiene que licenciarse, luego se da el examen, está como él. En segundo lugar, la universidad tiene dos perfiles por 18 millones, que esto ya se va a ejecutar con presupuesto por el MED, que conoce como contador aquí, es Víctor, que trabaja en la universidad, y está a partir de la ejecución del 2019, y eso está en su fase de su expediente. Y eso, o sea, ahí está, esas fases. Por eso decía, esta situación del terreno que hoy estamos construyendo es una situación provisional, o sea, donde se quiera hacerlo rápido. Lo otro expediente, ya se va a armar, hubo la convocatoria ahorita, esperamos que todo el equipo técnico se consolide, y la universidad me parece que va a dar una tirada muy trascendental, porque en estos momentos creo que garantiza un equipo altamente técnico de profesionales para poder hacer muchos más proyectos técnicos, que eso no va a, no, o sea, lo que yo digo, si digo una mentira, este año, 20 años va a haber una balanza y va a decir, este es un mentiroso, pero si digo lo contrario, o sea, va a validar lo que dice. Entonces, en función de eso, es que se ha dado la convocatoria, una convocatoria tratando lo posible de ser imparciales y viendo los intereses de la universidad, porque esta universidad responde a la expectativa de la convocatoria acá, de nuestra población, y por lo tanto, la comisión lo que ha tratado es garantizar que no solamente se licencien, sino tengan un buen soporte técnico para que pueda emprender esta universidad en sus proyectos, que la población desea. Es el día de Víctor, este, es un lado de los ciudadanos acá presentes, tengan seguro que primero se va a licenciar, ya se va a licenciar, va a haber convocatoria, y el equipo que ha entrado hoy es un equipo técnico altamente técnico. Es una suerte para abajo. Yo creo que en eso tiene que beneficiar la comisión organizadora por hacer ese tipo de selección de sus trabajadores, no viendo más allá las aspiraciones o las decisiones en particular, sino la política de la universidad. ¿Eso te quiere decir los estudios? Que eso está, 2019 está garantizado, nos pasó a ejecución por el MED, y de que ya estamos a cuenta de nuestro licenciamiento, y seguramente aquí va, como saben, la cuestión de la gestión ayudándose el congresista, el congresista nuevamente, como la vez pasada ha venido, le tendrá acá y posiblemente no es un EDU, y serán los órganos como la vez pasada es un EDU, y formó la situación de nuestra gestión de la universidad, esta vez estará posiblemente en el DEDU, y por su experiencia, o por los plazos que ha establecido y levantamiento de las situaciones, si se han perdonado a los académicos, ¿recuentrán los contenidos para su NEDU? ¿Cuándo tenemos una respuesta? Ya, eso ya sugerirá a su NEDU. Y acá de la universidad, no depende, depende ya de su NEDU. Esperemos que con todas las gestiones que está haciendo el gobierno regional, el congresista Castro, Marita...